Fábula 1 de Fábulas Literarias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org, grabado por Catherine Grissom. Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte, Fábula 1, El Elefante y Otros Animales. Ningún particular debe ofenderse de lo que se dice en común. Allá, en tiempo de entonces, y en tierras muy remotas, cuando hablaban los brutos su cierta jerigonza, notó el sabio elefante que entre ellos era moda incurrir en abusos dignos de gran reforma. Afear se los quiere, y a este fin los convoca. Hace una reverencia a todos con la trompa, y empieza a persuadirlos en una arenga docta que para aquel intento estudió de memoria. Abominado estuvo, por más de un cuarto de hora, mil ridículas faltas, mil costumbres viciosas, la nociva pereza, la afectada bambolla, la arrogante ignorancia, la envidia maliciosa. Gustosos en extremo, y abriendo tanta boca, sus consejos oían muchos de aquella tropa. El cordero inocente, la siempre fiel paloma, el leal perdiguero, la abeja artificiosa, el caballo obediente, la hormiga afanadora, el hábil gilgarillo, la simple mariposa. Pero del auditorio, otra porción no corta, ofendida, no pudo sufrir tanta parola. El tigre, el rapaz lobo, contra el censor se enojan. ¡Qué de injurias vomita la cierpe venenosa! Murmuran por lo bajo, zumbando en voces roncas, el zángano, la avispa, el tábano y la mosca. ¡Sálense del concurso por no escuchar sus glorias, el cigarrón dañino, la oruga y la langosta! La garduña se encoge, disimula la zorra, y el insolente mono hace de todo mofa. Estaba el elefante viéndolo con pachorra, y su razonamiento concluyó en esta forma. A todos y a ninguno mis advertencias tocan, quien las siente se culpa, el que no, que las oiga. Quien mis fábulas lea, sepa también que todas hablan a mil naciones, no sólo a la española. Ni de estos tiempos hablan, porque defectos notan que hubo en el mundo siempre, como los hay ahora. Y pues, no vituperan señaladas personas, quien haga aplicaciones con su pan se lo coma. Fin de la fábula 1 Grabado por Catherine Grissom Fábula 2 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Catherine Grissom Fábula 2 El gusano de seda y la araña Se ha de considerar la calidad de la obra, y no el tiempo que se ha tardado en hacerla. Trabajando un gusano su capullo, la araña, que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el seor gusano? Esta mañana la empecé temprano, y ya estará acabada a mediodía. ¡Mire qué sútiles! ¡Mire qué bella! El gusano con sorna respondía ¡Usted tiene razón! ¡Así sale ella! Fin de la fábula 2 Grabado por Catherine Grissom Fábula 3 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Catherine Grissom Fábula 3 El oso, la mona y el cerdo Nunca una obra se acredita tanto de mala, como cuando la aplauden los necios. Un oso, con que la vida ganaba un pie montés, la no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies. Queriendo hacer de persona, dijo a una mona, ¿Qué tal? Era perita la mona, y respondióle, muy mal. Yo creo, replicó el oso, que me haces poco favor. Pues qué, mi aire no es garboso, no hago el paso con primor. Estaba el cerdo presente, y dijo, ¡Bravo! ¡Bien va! ¡Bailerín más excelente no se ha visto ni verá! Echó el oso, al oír esto, sus cuentas allá entre sí, y, con ademán modesto, hubo de exclamar así. Cuando me desaprobaba la mona, llegué a dudar, mas ya que el cerdo me alaba, muy mal debo de bailar. Guarde para su regalo esta sentencia un autor. Si el sabio no aprueba, malo. Si el necio aplaude, peor. Fin de la Fábula 3 Grabado por Catherine Grissom Fábula 4 De Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibroVax está en el dominio público. Grabada por Pamela Nagami La abeja y los zánganos Fácilmente se luce con citar y elogiar a los hombres grandes de la antigüedad, el mérito está en imitarlos. A tratar de un gravísimo negocio, se juntaron los zánganos un día, Cada cual varios medios discurría para disimular su inútil ocio, y por librarse de tan fea nota a vista de los otros animales. Aún el más perezoso y más idiota quería, bien o mal, hacer pañales. Mas como el trabajar les era duro, y el enjambre inesperto no estaba muy seguro de ramatar la empresa con acierto. Intentaron salir de aquel apuro con acudir a una colmena vieja y sacar el cadáver de una abeja muy hábil en su tiempo y laboriosa, Hacerla, con la pompa más honorosa, unas grandes exequias funerales, Y susurrar elogios inmortales de lo ingeniosa que era, en la braldulce miel y blanda cedra. Con esto se alababan tan úfanos, que una abeja les dijo por despique, ¿No trabajáis más que eso? Pues, hermanos, jamás equivaldrá vuestro zumbido a una gota de miel que yo fabrique. ¿Cuántos pasar por sabios han querido concitar a los muertos que lo han sido, Y que pomposamente que los citan, mas pregunto yo ahora, ¿los imitan? Fin de la fábula cuatro Fábula número cinco De fábulas literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Monse González Los dos loros y la cotorra Los que corrompen su idioma no tienen otro desquite que llamar puristas a los que le hablan con propiedad, como si el serlo fuera tacha. De Santo Domingo trajo dos loros una señora. La isla en parte es francesa y otra parte española. Así cada animalito hablaba distinto idioma. Pusieron los al balcón y aquello era Babilonia. De francés y castellano hicieron tal pepitoria que al cabo ya no sabían hablar ni una lengua ni otra. El francés del español tomó voces, aunque pocas. El español al francés casi se las tomó todas. Manda el ama separarlos. Y el francés luego reforma las palabras que aprendió de lengua que no es de moda. El español, al contrario, no olvida la jerigonza y aún discurre que con ella ilustra su lengua propia. Llegó a pedir en francés los garbanzos de la olla. Y desde el balcón de enfrente, una erudita cotorra, la carcajada soltó, haciendo del loro mofa. Él respondió solamente, como por tacha afrentosa. Vos no sois que una purista. Y ella dijo, a mucha honra. Vaya, que los loros son lo mismo que las personas. Fin de la fábula número 5 Fábula número 6 de Fábulas literarias de Tomás Iriarte Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Monse González El mono y el titiritero Sin claridad no hay obra buena El fidedigno padre Valcedebro, que en discurrir historias de animales, Se calentó el cerebro, pintándolos con pelos y señales, que en estilo encumbrado y elocuente, del unicornio cuenta maravillas, y el ave fénix No tengo bien presente si es en el libro octavo o en el nono Refiere el caso de un famoso mono Este pues, que era diestro en mil habilidades y servía a un gran titiritero, quiso un día, mientras estaba ausente su maestro, Convidar diferentes animales de aquellos más amigos, a que fuesen testigos de todas sus monadas principales Empezó por hacer la mortecina Después bailó en la cuerda a la arlequina Con el salto mortal y la campana, luego el despeñadero La espatarrada, vueltas de carnero, y al fin, el ejercicio a la prusiana De estas y de otras gracias hizo alarde Mas lo mejor faltaba todavía Pues, imitando lo que su amo hacía Ofrecerles pensó, porque la tarde completa fuese Y la función amena De la linterna mágica una escena Luego que la atención del auditorio Con un preparatorio exordio concilió Según es uso Detrás de aquella máquina se puso Y durante el manejo De los vidrios pintados Fáciles de mover a todos lados Las diversas figuras Iba explicando con lo cual despejó Estaba el cuarto a oscuras Cual se requieren casos semejantes Y aunque los circunstantes Observaban atentos Ninguno podía ver los portentos Que con tanta parola y grave tono Les anunciaba el ingenioso mono Todos se confundían Sospechando que aquello era burlarse de la gente Estaba el mono ya corrido Cuando entró maese Pedro de repente E informado del lance Entre Severo y Risueño le dijo Majadero ¿De qué sirve tu charla sempiterna Si tienes apagada la linterna? Perdonadme sutiles y altas musas Las que hacéis vanidad De ser confusas Os puedo yo decir Con mejor modo Que sin la claridad Os falta todo Fin de la fábula número 6 Fábula 7 De fábulas literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público La campana y el esquilón Con hablar poco y gravemente Logran muchos opinión de hombres grandes En cierta catedral una campana había Que solo se tocaba algún solemne día Con el más recio son Con pausado compás Cuatro golpes o tres Solía dar no más Por esto Y ser mayor de la ordinaria marca Celebrada fue siempre En toda la comarca Tenía la ciudad en su jurisdicción Una aldea infeliz De corta población Siendo su parroquial Una pobre iglesita Con chico campanario A modo de una ermita Y un rajado esquilón Pendiente en medio de él Era allí Quien hacía el principal papel A fin de que imitase A que este campanario Al de la catedral Dispuso el vecindario Que despacio Y muy poco El dichoso esquilón Se hubiese de tocar Solo en tal cual función Y pudo tanto aquello En la gente aldeana Que el esquilón pasó Por una gran campana Muy verosímil es Pues que la gravedad Suple en muchos Así por la capacidad Dignan ser rara vez De despegar sus labios Y piensan que con esto Imitan a los sabios Fin de la fábula 7 Fábula 8 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público El burro flautista Esta fabulilla Saldrá bien o mal Me ha ocurrido ahora Por casualidad Cerca de unos prados Que hay en mi lugar Pasaba un borrico Por casualidad Una flauta en ellos Halló que un zagal Se dejó olvidada Por casualidad Acercose a olerla El dicho animal Y dio un resoplido Por casualidad En la flauta El aire se hubo de colar Y sonó la flauta Por casualidad Oh Dijo el borrico Que bien se tocara Y dirán que es mala La música asnal Sin reglas del arte Borriquitos hay Que una vez aciertan Por casualidad Fin de la fábula Ocho Grabado por Jason Rodríguez Fábula 9 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Yasmin La hormiga y la pulca Para no alabar Las obras buenas Algunos las suponen De fácil ejecución Tienes algunos Un gracioso modo De aparentar Que se lo saben todo Pero cuando hoy No ven cualquiera cosa Por más nueva que sea Y primorosa Muy trivial Y muy fácil La suponen Y a tener que alabarla No se exponen Esta casta de gente No se me ha de escapar Por vida mía Sin que lleve Su fábula corriente Aunque gasten Hacerla todo un día A la pulga La hormiga refería Lo mucho que se afana Y con qué industrias El sustento gana De qué suerte Fabrica el hormiguero Cuál es la habitación Cuál el granero Como el grano Acarrea Repartiendo entre todas La tarea Con otras Menudencias Muy curiosas Que pudieran Pasar por Fabulosas Si diarias Experiencias No las Acreditasen De evidencias A todas Sus razones Contestaba La pulga No diciendo Más que estas Otras Tales Expresiones Pues ya Si Se supone Bien Lo entiendo Ya lo decía yo Sin duda Es claro Está visto ¿Tiene eso Algo de raro? La hormiga Que salió De sus casillas Al oír Estas Vanas Respuestillas Dijo A la pulga Amiga Pues yo quiero Que venga usted Conmigo Al hormiguero Ya que Con este tono De maestra Todo lo facilita Y da por hecho Si quiera Para muestra Ayúdenos En algo De provecho La pulga Dando un brinco Muy ligero Respondió Con grandísimo Desuelo Miren Qué friolera Y tanto piensas Que me costaría Todo es ponerse A ello Pero Tengo Que hacer Hasta otro Día Fábula 10 De fábulas Literarias De Tomás Diriarte Esta grabación De Libribox Está en el dominio Público La parietaria Y el tomillo Nadie pretenda Ser tenido Por autor Solo con poner Un ligero prólogo O algunas notas Al libro ajeno Yo leí No sé dónde Que en la lengua Herbolaria Saludando al tomillo A la hierba Parietaria Con socarronería Le dijo De esta suerte Dios te guarde Tomillo Lástima me da verte Que aunque más Oloroso Que todas estas plantas Apenas medio palmo Del suelo Te levantas Él responde Querida Chico soy Pero crezco Sin ayuda De nadie Yo sí Te compadezco Pues por más Que presumas Ni medio palmo Puedes medrar Si no te arrimas A una de esas paredes Cuando veo yo Algunos Que de otros Escritores A la sombra Se arriman Y piensan Ser autores Con poner cuatro notas O hacer un prologuillo Estoy por aplicarles Lo que dijo El tomillo Fin De la fábula 10 Fábula 11 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Los dos conejos No debemos Detenernos En cuestiones frívolas Olvidando El asunto principal Por entre unas matas Seguidos de perros No diré corría Volaba un conejo De su madriguera Salió un compañero Y le dijo Tente amigo ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser? Responde Sin aliento llego Dos pícaros galgos Me vienen siguiendo Sí Replica el otro Por allí los veo Pero no son galgos Pues que son Podencos ¿Qué? ¿Qué? ¿Podencos dices? Sí Como mi abuelo Galgos y muy galgos Bien vistos los tengo Son podencos Vaya Que no entiendes de eso Son galgos Te digo Digo que podencos En esta disputa Llegando los perros Pillan descuidados A mis dos conejos Los que por cuestiones De poco momento Dejan lo que importa Llévense este ejemplo Fin de la fábula once Fábula doce De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Los huevos No falta quien quiera Pasar por autor original Cuando no hace más Que repetir Con corta diferencia Lo que otros muchos Han dicho Más allá De las islas Filipinas Hay una Que ni sé Cómo se llama Ni me importa saberlo Donde es fama Que jamás hubo Casta de gallinas Hasta que allá Un viajero Llevó por accidente Un gallinero Al fin tal fue la cría Que ya el plato Más común y barato Era de huevos frescos Pero todos Los pasaban por agua Que el viajante No enseñó A componerlos De otros modos Luego de aquella tierra Un habitante Introdujo El comer los estrellados Oh Qué elogios Se oyeron A porfía De su rara Y fecunda fantasía Otro discurre Hacerlos escalfados Pensamiento feliz Otro Rellenos Ahora sí Que están Los huevos buenos Uno después Inventa la tortilla Y todos Claman ya Qué maravilla No bien se pasó Un año Cuando otro dijo Sois unos petates Yo los haré Revueltos Con tomates Y aquel guiso De huevos Tan extraño Con que toda la isla Se alborota Hubiera estado Largo tiempo En uso A no ser Porque luego Los compuso Un famoso extranjero A la hugonota Esto hicieron Diversos cocineros Pero Qué condimentos Delicados No añadieron Después Los reposteros Moles Dobles Hilados En caramelo En leche En sorbete En compota En escabeche Al cabo Todos eran Inventores Y los últimos Huevos Los mejores Mas Un prudente Anciano Les dijo Un día Presumís en vano De esas Composiciones Peregrinas Gracias Al que nos Trajo Las gallinas Tantos Autores Nuevos No se pudieran Ir a guisar Huevos Más allá De las Islas Filipinas Fin De la Fábula Doce Fábula 13 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público El pato Y la serpiente A orillas De un estanque Diciendo Estaba un pato A qué animal Dio el cielo Los dones Que me ha dado Soy de agua Tierra Y aire Cuando de andar Me canso Si se me antoja Vuelo Si se me antoja Nado Una serpiente Astuta Que le estaba Escuchando Le llamó Con un silbo Y le dijo Se guapo No hay que echar Tantas plantas Pues ni anda Como el gamo Ni vuela Como el sacre Ni anda Como el barbo Y así tenga Sabido Que lo importante Y raro No es entender De todo Sino ser Diestro En algo Fin De la Fábula Trece Grabado Por Jason Rodríguez Fábula Fábula Catorce De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De Libribox Está en el Dominio Público El manguito El abanico Y el quitasol También suele ser nulidad El no saber más que una cosa Extremo opuesto del defecto Reprendido en la fábula antecedente Si querer entender de todo es ridícula presunción Servir solo para una cosa suele ser falta no menor Sobre una mesa Cierto día Dando estaba conversación A un abanico Y a un manguito Un paraguas O quitasol Y en la lengua que en otro tiempo Con la olla el caldero habló A sus dos compañeros dijo Oh, qué buenas alhajas sois Tú, manguito En invierno sirves En verano vas a un rincón Tú, abanico Eres mueble inútil Cuando el frío sigue al calor No sabéis salir de un oficio Aprender de mí Pese a vos Que en el invierno soy paraguas Y en el verano quitasol Fin de la fábula 14 Fábula 15 De fábulas literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público La rana y el renacuajo Qué despreciable es la poesía de mucha hojarasca En la orilla del tajo hablaba con la rana el renacuajo Alabando las hojas La espesura de un gran cañaveral Y su verdura Mas luego que del viento el ímpetu lento Una caña abatió Que cayó al río En tono de lección dijo la rana Ven a verla, hijo mío Por de fuera muy terza Muy lozana Por dentro toda fofa Toda vana Si la rana entendiera poesía También de muchos versos lo diría Fin de la fábula 15 Fábula 16 De fábulas literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público La abutarda Muy ridículo papel hacen los plagiarios que escriben centones De sus hijos la torpe abutarda El pesado volar conocía Deseando sacar una cría más ligera Aunque fuese bastarda A este fin muchos huevos robados De alcotán, de jilguero y paloma De perdiz y de tórtola Toma Y en su nido los guarda mezclados Largo tiempo se estuvo sobre ellos Y aunque güeros salieron bastantes Produjeron por fin los restantes Varias castas de pájaros bellos La abutarda mil aves con vida Por lucirlo con cría tan nueva Sus polluelos cada ave se lleva Y hete aquí la abutarda lucida Los que andáis empollando obras de otros Sacad, pues, a volar vuestra cría Ya dirá cada autor Esta es mía Y veremos qué os queda a vosotros Fin de la fábula 16 Fábula 17 Fábula 17 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de Librebox Está en el dominio público El jilguero y el cisne Nada sirve la fama Si no corresponden las obras Calla tú, pajarillo vocinglero Dijo el cisne al jilguero A cantar me provocas Cuando sabes que de mi voz La dulce melodía Nunca ha tenido igual entre las aves El jilguero sus trinos repetía Y el cisne continuaba Qué insolencia Miren cómo me insulta el musiquillo Si con soltar mi canto no le humillo Dé muchas gracias a mi gran prudencia Ojalá que cantaras Le respondió por fin el pajarillo Cuánto no admirarías Con las cadencias raras Que ninguno asegura haberte oído Aunque logran más fama que las mías Quiso el cisne cantar Y dio un grasnido Gran cosa Ganar crédito sin ciencia Y perderle en llegando a la experiencia Fin de la fábula 17 Fábula 18 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de Libribox Está en el dominio público El caminante y la mula de alquiler Los que empiezan elevando el estilo Se ven tal vez precisados A humillarle después demasiado Harta de paja y cebada Una mula de alquiler salía de la posada Y tanto empezó a correr Que apenas el caminante la podía detener No dudo que en un instante No dudo que en un instante su media jornada haría Pero algo más adelante la falsa caballería Ya iba retardando el paso Si lo hará de picardía Arre, ¿te paras? Acaso metiendo la espuela Nada Mucho me temo un fracaso Esta vara que es delgada Menos Pues este aguijón Más Si estará ya cansada Cos estira Y mordiscón Se vuelve contra el jinete Oh, qué corcobo Qué envión Aunque las piernas apriete Ni por esas Voto a quién Barrabás que la sujete Por fin vio en tierra Muy bien Y eras tú la que corrías Malmuermo te mate Amén No me fiaré en mis días De mula que empiece haciendo Semejantes valentías Después de este lance En viendo que un autor Ha principiado con altisonante estruendo Al punto digo Cuidado Tente, hombre Que te has de ver En el vergonzoso estado De la mula de alquiler Fin de la fábula 18 Fábula 19 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de Libribox Está en el dominio público La cabra y el caballo Hay malos escritores Que se lisonjean fácilmente De lograr fama póstuma Cuando no han podido Merecer la hendida Estaba hace una cabra Muy atenta Largo rato Escuchando De un acorde violín El eco blando Los pies Se le bailaban De contenta Y a cierto japonés Que también suspenso Casi olvidaba el pienso Dirigió de esta suerte La palabra No oyes de aquellas cuerdas La armonía Pues sabe que son tripas De una cabra Que fue en un tiempo Compañera mía Confío Dicha grande Que algún día No menos dulces trinos Formarán mis sonoros intestinos Volvióse el buen Rosín Y respondió La A fe que no resuenan Esas cuerdas Sino porque las hieren Con las cerdas Que sufrí Me arrancasen de la cola Mi dolor me costó Pasé mi susto Pero al fin Tengo el gusto De ver Qué lucimiento Debe a mi auxilio El músico instrumento Tú Que satisfacción Igual esperas ¿Cuándo la gozarás? Después que mueras Así Ni más Ni menos Porque en vida No ha conseguido ver Su obra aplaudida Algún mal escritor Al juicio apela De la posteridad Y se consuela Fin De la fábula XIX Fábula 20 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La abeja Y el cuclillo La variedad Es requisito Indispensable En las obras De gusto Saliendo del colmenar Dijo al cuclillo La abeja Calla Porque no me deja Tu ingrata voz Trabajar No hay ave Tan fastidiosa En el cantar Como tú Cucú Cucú Y más cucú Y siempre Una misma cosa ¿Te cansa Mi canto igual? El cuclillo Respondió Pues hace que No hallo yo Variedad en tu panal Y pues que Del propio modo Fabricas uno Que siento Si yo nada Nuevo invento En ti Es viejísimo Todo A esto La abeja Replica En obra De utilidad La falta De variedad No es lo que Más perjudica Pero en obra Destinada Solo al gusto Y diversión Si no es Varia la invención Todo lo demás Es nada Fin De la fábula Fábula 21 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El ratón Y el gato Alguno que ha alabado Una obra Ignorando Quién es su autor Suele Vituperarla Después que lo sabe Tuvo Esopo Famosas Ocurrencias Qué invención Tan sencilla Qué sentencias He de poner Pues Que la tengo A mano Una fábula Suya En castellano Cierto Dijo un ratón En su agujero No hay prenda Más amable Y estupenda Que la fidelidad Por eso Quiero tan De veras Al perro Perdiguero Un gato Replicó Pues Esa prenda Yo la tengo También Aquí se asusta Mi buen ratón Se esconde Y Torciéndolo Zico Le responde Cómo La tienes tú Ya no me gusta La alabanza Que muchos creen Justa Injusta Les parece Si ven Que su contrario La merece Qué tal Señor lector La fabulilla Puede ser Que le agrade Y que le instruya Es una maravilla Dijo Esopo Una cosa Como suya Pues mire usted Esopo No la ha escrito Salió de mi cabeza ¿Con que es tuya? Sí Señor erudito Ya que antes Tan feliz le parecía Critíquemela Ahora Porque es mía Fin De la fábula 21 Fábulas 22 Y 23 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Fábula 22 La lechuza Y fábula 23 Los perros Y el trapero Atreverse a los autores muertos Y no a los vivos No solo es cobardía Sino traición Cobardes son Y traidores Ciertos críticos Que esperan Para impugnar A que mueran Los infelices autores Porque vivos Respondieran Un breve caso A este intento Contaba una abuela mía Diz que un día En un convento Entró una lechuza Miento Que no debió ser un día Fue Sin duda Estando el sol Ya muy lejos Del ocaso Ella En fin Encontró al paso Una lámpara o farol Que es lo mismo Para el caso Y volviendo a la trasera Exclamó de esta manera Lámpara Con qué deleite Te chupara yo el aceite Si tu luz No me ofendiera Mas ya que ahora No puedo Porque estás Bien atizada Si otra vez Te hallo apagada Sabré Perdiéndote el miedo Darme una buena Pansada Aunque renieguen De mí Los críticos De que trato Para darles Un mal rato En otra fábula Aquí tengo De hacer su retrato Estando pues Un trapero Revolviendo Un basurero Ladrábanle Como suelen Cuando a tales Hombres huelen Dos parientes Del cerbero Y dijo Les un lebrel Dejad A ese perillán Que sabe quitar La piel Cuando encuentra Muerto un can Y cuando vivo Huye de él Fin de las fábulas 22 y 23 Fábula 24 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El papagayo El tordo Y la marica Conviene estudiar Los autores originales Y no los copiantes Y malos traductores Oyendo un tordo Hablar a un papagayo Quiso que él Y no el hombre Le enseñara Y con solo un ensayo Creyó Tener pronunciación Tan clara Que en ciertas ocasiones A una marica Daba ya lecciones Así salió Tan diestra La marica Como aquel Que al estudio Se dedica Por copias Y por malas traducciones Fin de la fábula 24 Fábula 25 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El lobo Y el pastor El libro Que de suyo Es malo No deja de serlo Porque tenga Tal cual cosa buena Cierto lobo Hablando con cierto pastor Amigo Le dijo Yo no sé Por qué me has mirado Siempre con odio Y horror Tienesme por malo No lo soy a fe Mi piel En invierno Que abrigo No da Achaques humanos Cura más de mil Y otra cosa tiene Que seguro está Que la pique en pulgas Ni otro insecto vil Mis uñas No trueco Por las del tejón Que contra el mal De ojo Tiene gran virtud Mis dientes Ya sabes Cuán útiles son Y a cuantos Con mi unto He dado salud El pastor Responde Perverso animal Maldígate el cielo Maldígate Amén Después que estás Harto de hacer Tanto mal Que importa Que puedas Hacer algún bien Al diablo Los doy tantos Libros lobos Como corren hoy Fin de la fábula 25 Fábula 26 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El león Y el águila Los que quieren hacer A dos partidos Suelen conseguir El desprecio De ambos El águila Y el león Gran conferencia Tuvieron para arreglar Entre sí Ciertos puntos De gobierno Dio el águila Muchas quejas Del murciélago Diciendo Hasta cuando Este avechucho Nos ha de traer revueltos Con mis pájaros Se mezcla Dándose por uno De ellos Y alega Varias razones Sobre todo La del vuelo Mas si se le antoja Dice Ocico y no pico Tengo ¿Cómo ave Queréis tratarme? Pues cuadrúpedo Me vuelvo Con mis vasallos Murmura De los brutos De tu imperio Y cuando con estos Vive Murmura también De aquellos Está bien Dijo el león Yo te juro Que en mis reinos No entre más Pues en los míos Respondió el águila Menos Desde entonces Solitario Salir de noche Lo vemos Pues ni alados Ni patudos Quieren ya tal compañero Murciélagos literarios Que hacéis a pluma Y a pelo Si queréis vivir Con todos Miraos en este espejo Fin de la fábula Fábula 26 Fábula 27 De fábulas literarias De Tomás Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett La mona Hay trajes propios De algunas profesiones literarias Con los cuales Aparentan muchos El talento Que no tienen Aunque se vista de seda La mona Mona se queda El refrán lo dice así Yo también lo diré aquí Y con eso lo verán En fábula Y en refrán Un traje de colorines Como el de los matachines Cierta mona se vistió Aunque más bien Creo yo Que su amo la vestiría Porque difícil sería Que tela y sastre Encontrase El refrán lo dice Pase Viéndose ya Tangalana Saltó por una ventana Al tejado de un vecino Y de allí Tomó el camino Para volverse A Tetuán Esto no dice El refrán Pero lo dice Una historia De que apenas Hay memoria Y por ser El autor muy raro Y poner el hecho En claro No le habrá Costado poco Él no supo Ni tampoco He podido saber yo Si la mona Se embarcó O si rodeó Tal vez Por el Istmo De Suez Lo que averiguado está Es que por fin Llegó allá Viose la señora Mía En la amable compañía De tanta mona Desnuda Y cada cual La saluda Como a un alto Personaje Admirándose Del traje Y suponiendo Sería Mucha la sabiduría Ingenio Y tino mental Del petimetre animal Opinan Luego al instante Y ne mine Discrepante Que a la nueva Compañera La dirección Se confiera De cierta Gran correría Con que buscarse Debía En aquel País tan vasto La provisión Para el gasto De toda la mona Tropa Lo que es Tener buena ropa La directora Marchando Con las huestes De su mando Perdió No sólo el camino Sino lo que es más El tino Y sus necias Compañeras Atravesaron laderas Bosques Valles Cerros Llanos Desiertos Ríos Pantanos Y al cabo De la jornada Ninguna Dio palotada Y eso que en toda su vida Hicieron otra salida En que fuese el capitán Más tieso Ni más galán Por poco No queda mona A vida Con la intentona Y vieron por experiencia Que la ropa No da ciencia Pero sin ir a Tetuán También acá se hallarán Monos Que aunque se vistan De estudiantes Se han de quedar Lo mismo Que eran antes Fin de la fábula 27 Fábula 28 De fábulas literarias De Tomás Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett El asno y su amo Quien escribe para el público Y no escribe bien No debe fundar su disculpa En el mal gusto del vulgo Siempre acostumbra Ser el vulgo necio De lo bueno y lo malo Igual a precio Yo le doy lo peor Que es lo que alaba De este modo Sus yerros disculpaba Un escritor De farsas indecentes Y un taimado poeta Que lo oía Le respondió En los términos siguientes Al humilde jumento Su dueño daba paja Y le decía Toma Pues que con esto Estás contento Díjolo tantas veces Que ya un día Se enfadó el asno Y replicó Yo tomo lo que me quieres dar Pero hombre injusto ¿Piensas que solo De la paja gusto? Dame grano Y verás si me lo como Sepa quien para el público Trabaja Que tal vez A la plebe culpa en vano Pues si en dándole paja Come paja Siempre que le dan grano Come grano Fin de la fábula 28 Fábula 29 De fábulas literarias De Tomás Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett El gosque Y el macho de Noria Nadie emprenda Obra superior A sus fuerzas Bien habrá visto el lector En hostería O convento Un artificioso invento Para andar el asador Rueda de madera es Con escalones Y un perro Metido en aquel encierro Le da vueltas Con los pies Parece que es cierto Khan Que la máquina movía Empezó a decir un día Bien trabajo Y que me dan Como sudo Ay infeliz Y al cabo Por grande exceso Me arrojarán Algún hueso Que sobre de esa perdiz Con mucha incomodidad Aquí la vida se pasa Me iré No solo de casa Más también Más también de la ciudad Apenas le dieron suelta Huyendo con disimulo Llegó al campo En donde un mulo A una noria Daba vuelta Y no le hubo visto bien Cuando dijo ¿Quién va allá? Parece que por acá Asamos carne también No aso carne Que agua saco El macho le respondió Eso también lo haré yo Saltó el Khan Aunque estoy flaco Como esa rueda es mayor Algo más trabajaré ¿Tanto pesa? Pues ¿y qué? ¿No ando la de mi asador? Me habrán de dar Sobre todo Más ración Tendré más gloria Entonces el de la noria Le interrumpió De ese modo Que se vuelva Le aconsejo A voltear su asador Que esta empresa Es superior A las fuerzas De un bosquejo Miren el mulo bellaco Y qué bien le replicó Lo mismo he leído yo En un tal Horacio flaco Que a un autor Da por gran hierro Cargar con lo que después No podrá llevar Esto es Que no ande la noria El perro Fin de la fábula 29 Fábula 30 De fábulas literarias De Tomás Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett El erudito Y el ratón Hay casos En que es necesaria La crítica severa En el cuarto De un célebre erudito Se hospedaba Un ratón Ratón maldito Que no se alimentaba De otra cosa Que derroerle Siempre verso Y prosa Ni de un gatazo El vigilante celo Pudo llegarle al pelo Ni extrañas invenciones De varias ingeniosas Ratoneras O el rejalgar En dulces confecciones Curar lograron Su incesante anhelo De registrar Las doctas papeleras Y acribillar Las páginas enteras Quiso luego La trampa Que el perseguido autor Diese a la estampa Sus obras De elocuencia Y poesía Y aquel Bicho travieso Si antes Lo manuscrito Le roía Mucho mejor Roía Ya lo impreso Que desgracia La mía El literato Exclama Ya estoy harto De escribir Para gente roedora Y por no verme En esto Desde ahora Papel blanco Nomás habrá En mi cuarto Yo haré Que este desorden Se corrija Pero si La traidora Sabandija Tan hecha A malas mañas Igualmente En el blanco papel Hincaba el diente El autor Aburrido Hecha en la tinta Dosis competente De Solimán Molido Escribe Yo no sé Si en prosa O verso Devora Pues el animal Perverso Y revienta Por fin Feliz receta Dijo entonces El crítico poeta Quien tanto Roe Mire no le escriba Con un poco De tinta corrosiva Bien hace Quien su crítica Modera Pero usarla Conviene más severa Contra censura Injusta Y ofensiva Cuando no hablar Con sincero Denuedo Poca razón Argulle O mucho miedo Fin de la fábula Treinta Fábula treinta y uno De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La ardilla Y el caballo Algunos se emplean En obras frívolas Tanto afán Otros En las importantes Mirando estaba Una ardilla A un generoso Alazán Que dócil A espuela y rienda Se adestraba En galopar Viéndole hacer Movimientos Tan veloces Y a compás De aquesta suerte Le dijo Con muy poca cortedad Señor mío Señor mío De ese brío Ligereza Y destreza No me espanto ¿Qué otro tanto Suelo hacer? ¿Y acaso más? Yo soy viva Soy activa Me meneo Me paseo Yo trabajo Subo y bajo No me estoy quieta jamás El paso detiene entonces El buen potro Y muy formal En los términos siguientes Respuesta a la ardilla Da Tantas idas Y venidas Tantas vueltas Y revueltas Quiero Amiga Que me diga ¿Son de alguna utilidad? Yo me afano Mas no en vano Sé mi oficio Y en servicio De mi dueño Tengo empeño De lucir mi habilidad Con que algunos escritores Ardillas también serán Si en obras frívolas Gastan todo el calor natural Fin de la fábula 31 Fábula 32 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de Libribox Está en el dominio público El galán y la dama Cuando un autor Ha llegado a ser famoso Todo se le aplaude Cierto galán A quien París aclama Petimetre del gusto Más extraño Que cuarenta vestidos Muda al año Y el oro y plata Sin temor de rama Celebrando los días De su dama Unas hebillas Estrenó de estaño Solo para probar Con este engaño Lo seguro Que estaba De su fama Bella plata Que brillo tan hermoso Dijo la dama Viva el gusto Y el numen Del petimetre En todo primoroso Y ahora digo yo Llene un volumen De disparates Un autor famoso Y si no lo alabaren Que me emplumen Fin de la fábula 32 Fábula 33 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Librobox Está en el dominio público El avestruz El dromedario Y la zorra También en la literatura Suele dominar El espíritu De paisanaje Para pasar el tiempo Congregada Una tertulia De animales varios Que también Entre brutos Hay tertulias Mil especies En ellas Se tocaron Hablose allí De las diversas Prendas De que cada animal Está dotado Este a la hormiga Alaba Aquel al perro Quien a la abeja Quien al papagayo No Dijo el avestruz En mi dictamen No hay más bello animal Que el dromedario El dromedario dijo Yo confieso Que solo el avestruz Es de mi agrado Ninguno adivinó Por qué motivo Tan raro gusto Acreditaban ambos ¿Será porque los dos Abultan mucho? ¿O por tener los dos Cuellos largos? ¿O porque el avestruz Es algo simple Y no muy advertido El dromedario? ¿O bien porque son feos Uno y otro? ¿O porque tienen En el pecho Un callo? ¿O puede ser también? No es nada de eso La zorra interrumpió Ya di en el caso ¿Sabéis por qué motivo El uno al otro Tanto se alaban? Porque son paisanos En efecto Ambos eran Berberiscos Y no fue juicio No Tan temerario El de la zorra Que no puede hacerse Tal vez igual De algunos literatos Fin de la fábula 33 Fábula 34 De Fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Librebox Está en el dominio público El cuervo Y el pavo Cuando se trata De notar Los defectos De una obra No deben censurarse Los personales De su autor Pues como digo Es el caso Y vaya de cuento Que a volarse Desafiaron Un pavo Y un cuervo Al término señalado Cuán llegó primero Considérelo Quien de ambos Haya visto el vuelo Aguárdate Dijo el pavo Al cuervo De lejos ¿Sabes lo que estoy pensando? Que eres negro Y feo Escucha También reparo Le gritó Más recio En que eres Un pajarraco De muy mal Agüero Quita allá Que me das asco Grandísimo puerco Sí Que tienes por regalo Comer cuerpos muertos Todo eso No viene al caso Le responde el cuervo Porque aquí Solo tratamos De ver Qué tal vuelo Cuando en las obras Del sabio No encuentra defectos Contra la persona Cargos Suele hacer el necio Fin De la fábula Treinta y cuatro Fábula treinta y cinco De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Librebox Está en el dominio público La oruga Y la zorra La literatura Es la profesión En que más Se verifica El proverbio ¿Quién es tu enemigo? El de tu oficio Si se acuerda El lector De la tertulia En que A presencia De animales varios La zorra Adivinó Por qué Se daban elogios Avestruz Y dromedario Sepa Que en la mismísima Tertulia Un día Se trataba Del gusano Artífice ingenioso De la seda Y todos Ponderaban su trabajo Para muestra Presentan un capullo Examínanle Crecen los aplausos Y aún el topo Con todo Que es un ciego Confesó Que el capullo Era un milagro Desde un rincón La oruga Murmuraba En ofensivos términos Llamando La labor admirable Friolera Y a sus elogiadores Mentecatos Preguntábanse Pues Unos a otros ¿Por qué Este miserable Gusarapo El único Ha de ser Que vitupere Lo que todos Acordes Alabamos? Saltó la zorra Y dijo Pese a mi alma El motivo No puede estar Más claro ¿No sabéis Compañeros Que la oruga También labra Capullos Aunque malos? Laboriosos Ingenios Perseguidos ¿Queréis Un buen consejo? Pues Cuidado Cuando os provoquen Ciertos envidiosos No hagáis más Que contarles Este caso Fin De la fábula Treinta y cinco Fábula treinta y seis De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La compra del asno A los que compran libros Solo por la encuadernación Ayer por mi calle Pasaba un borrico El más adornado Que en mi vida he visto Albarda y cabestro Eran nuevecitos Con flecos de seda Rojos y amarillos Borlas y penachos Llevaba el pollino Lazos Cascabeles Y otros atavíos Y hechos a tijera Con arte prolijo En pescuezo Y anca Dibujos muy lindos Parece que el dueño Que es Según me han dicho Un chalán gitano De los más ladinos Vendió aquella alha A un hombre sencillo Y añaden Que al pobre Le costó un sentido Volviendo a su casa Mostró a sus vecinos La famosa compra Y uno de ellos dijo Veamos compadre Si este animalito Tiene tan buen cuerpo Como buen vestido Empezó a quitarle Todos los aliños Y bajo la albarda Al primer registro Le hallaron el lomo Azaz malferido Con seis mataduras Y tres lobanillos Amén de dos grietas Y un tumor antiguo Que bajo la cincha Estaba escondido Burro Dijo el hombre Más que el burro mismo Soy yo Que me pago De adornos postizos A fe que este lance No echaré en olvido Pues viene de molde A un amigo mío El cual a buen precio Ha comprado un libro Bien encuadernado Que no vale un pito Fin de la fábula 36 Fábula 37 Fábula 37 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Livrebox Está en el dominio público El buey Y la cigarra Muy necio Y envidioso Es quien Afea Un pequeño descuido En una obra grande Arando estaba El buey Y a poco trecho La cigarra Cantando Le decía Ay, ay Qué surco Tan torcido Has hecho Pero él La respondió Señora mía Si no estuviera Lo demás derecho Usted No conociera Lo torcido Calle pues La haragana Reparona Que a mis amos Sirvo bien Y él me perdona Entre tantos aciertos Un descuido Miren quién hizo A quién cargo Tan fútil Una cigarra Al animal Más útil Más Si me habrá entendido El que atachar Se atreve En obras grandes Un defecto leve Fin de la fábula 37 Fábula 38 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Librebox Está en el dominio público El guacamayo Y la marmota Ordinariamente No es escritor De gran mérito El que hace Venal El ingenio Un pintado guacamayo Desde un mirador Veía Como un extranjero Pallo Que saboyano Sería Por dinero Una alimaña Enseñaba Muy feota Dándola Por cosa extraña Es a saber La marmota Salía de su cajón Aquel ridículo bicho Y el ave Desde el balcón Le dijo Raro capricho Siendo tú fea Que así dinero Por verte den Cuando siendo hermoso Aquí todos De balde me ven Puede que seas No obstante Algún precioso animal Mas yo tengo Ya bastante Con saber Que eres Venal Oyendo esto Un mal autor Se fue como Avergonzado ¿Por qué? Porque un impresor Le tenía Asalariado Fin de la fábula Y el mal pegadizo Hoy a nuestro idioma Gravemente aqueja Pero habrá quien piense Que no habla castizo Si por lo anticuado Lo usado No deja Voy a entretenerle Con una conseja Y porque le traiga Más contentamiento En su mismo estilo En su mismo estilo Referirle intento Mezclando dos hablas La nueva Y la vieja No sin hartos celos Un pintor de ogaño Vía como agora Gran loa y valía Alcanzan algunos Retratos de antaño Y en no remedá Los amengua tenía Por ende Queriendo retratar Un día A cierto rico home Señor de gran cuenta Juzgó que lo antiguo De la vestimenta Estima de rancio Al cuadro daría Segundo Velázquez Creyó ser con esto Y ansique del rostro Toda la semblanza Hubo trasladado Golilla le ha puesto Y otros atavíos A la antigua usanza La tabla a su dueño Lleva sin tardanza El cual espantado Fincó desquerido Con añejas galas Su cuerpo vestido Maguer que le plugó La faz abastanza En pero Una traza Le vino a las mientes Con que al retratante Dar su galardón Guardaba Heredadas De sus ascendientes Antiguas monedas En un viejo arcón Del quinto Fernando Muchas de ellas son Allende de algunas De Carlos I De entrambos Filipos Segundo y tercero Y henchido de todas Le endonó Un bolsón Con estas monedas O siquier medallas El pintor le dice Si voy al mercado Cuando me cumpliere Mercar Vitualias Tornaré a mi casa Con un buen recado Par diez Dijo el otro ¿No me habéis pintado ¿No me habéis pintado En traje Que un tiempo Fue muy señoril Y ahora le viste Solo un alguacil? ¿Cuál me retratasteis? Talos he pagado Llevaos la tabla Y en mi corbatín Pintadme al proviso En vez de golilla Cambiadme esa espada En el mi espadín Y en la mi casaca Trocad la ropilla Que no nabra nadie En toda la villa Que al verme En tal guisa Conozca mi gesto Pues trapaga Entonces Contarose presto En buena moneda Corriente En castilla Ahora pues Si a risa Provoca la idea Que tuvo aquel Sandio moderno pintor ¿No hemos de reírnos Siempre que chochea Con ancianas frases Un novel autor? Lo que es afectado Juzga que es primor Habla puro A costa de la claridad Y no haya voz baja Para nuestra edad Si fue noble En tiempo Del circampeador Fin de la fábula 39 Fábula 40 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Libribox Está en el dominio público Los dos huéspedes Las portadas Ostentosas De los libros Engañan mucho Pasando por un pueblo De la montaña Dos caballeros mozos Buscan posada De dos vecinos Reciben mil ofertas Los dos amigos Porque a ninguno Quieren hacer desaire En casa de uno Y otro Van a hospedad De ambas mansiones Cada huésped La suya Augusto escoge La que el uno Prefiere Tiene un gran patio Y bello frontispicio Como un palacio Sobre la puerta Su escudo de armas Tiene Hecho de piedra La del otro La vista No era tan grande Mas dentro No faltaba Donde alojarse Como que había Piezas de muy buen temple Claras y limpias Pero el otro palacio Del frontispicio Era además De estrecho Obscuro y frío Mucha portada Y por dentro Desvanes a Tejabana El que allí pasó Un día mal hospedado Contaba al compañero El fuerte chasco Pero él le dijo Otros chascos como ese Dan muchos libros Fin de la fábula 40 Fábula 41 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Grabado por Anusha Ayer Mumbai El té y la salvia Algunos solo aprecian La literatura extranjera Y no tienen La menor noticia De la de su nación El té Viniendo del imperio chino Se encontró Con la salvia En el camino Ella le dijo ¿A dónde vas compadre? A Europa voy Comadre Donde sé Que me compran A buen precio Y yo Respondió la salvia Voy a China Que allá Consumo a precio Me reciben Por gusto Y medicina En Europa Me tratan De salvaje Y jamás He podido Hacer fortuna Anda con Dios No perderás El viaje Pues no hay Nación alguna Que a todo Lo extranjero No dé Con gusto Aplausos Y dinero La salvia Me perdoné Que al comercio Su máxima Se opone Si hablase Del comercio literario Yo no defendería Lo contrario Porque en él Para algunos Es un vicio Lo que es en general Un beneficio Y español Recitaría 500 versos De Boaló Y el Tazo Puede ser Que no sepa todavía En qué lengua Los hizo Garcilaso Fin de la Fábula 41 Fábula 42 De fábulas literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público El gato El lagarto Y el grillo Por más ridículo Que sea El estilo Retumbante Siempre habrá necios Que le aplaudan Solo por la razón De que se quedan Sin entenderle Ello es que hay Animales muy científicos En curarse Con varios Específicos Y en conservar Su construcción Orgánica Como hábiles Que son En la botánica Pues Conocen Las hierbas Diuréticas Catárticas Narcóticas Heméticas Febrifugas Estípticas Prolíficas Cefálicas También Y sudoríficas En esto Era gran Práctico Y teórico Un gato Pedantísimo Retórico Que hablaba En un estilo Tan enfático Como el más Estirado Catedrático Yendo A casa De plantas Salutíferas Dijo A un lagarto ¡Qué ansias Tan mortíferas! Quiero Por mis Turgencias Semi-hidrópicas Chupar El zumo De hojas Heliotrópicas Atónito El lagarto Con lo exótico De todo aquel Preámbulo Estrambótico No entendió Más la frase Macarrónica Que si le Hablasen Lengua Babilónica Pero notó Que el charlatán Ridículo De hojas De girasol Llenó El ventrículo Y le dijo Ya en fin Señor Hidrópico He entendido Lo que es Sumo heliotrópico Y no es Y no es bueno Que un grillo Oyendo El diálogo Aunque se fue En ayunas Del catálogo De términos Tan raros Y magníficos Hizo del gato Elogios Honoríficos Si Que hay quien Tiene la hinchazón Por mérito Y el hablar Liso y llano Por demérito Más ya que Esos amantes De hiperbólicas Cláusulas Y metáforas Diabólicas De retumbantes voces El depósito Apuran Aunque salga Un despropósito Caiga sobre Su estilo Problemático Este apólogo Es drújulo Enigmático Fin de la fábula Cuarenta y dos Fábula cuarenta y tres De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La música De los animales Cuando se trabaja Una obra Entre muchos Cada uno Quiere apropiársela Si es buena Y echa la culpa A los otros Si es mala Atención Noble auditorio Que la bandurria He templado Y han de dar gracias Cuando oigan La jácara Que les canto En la corte En la corte del león Día de su cumpleaños Unos cuantos animales Dispusieron Un sarao Y para darle principio Con el debido aparato Creyeron Que una academia De música Era del caso Como en esto Del canticio Del canticio preparado Cada músico decía Ustedes verán ¡Qué rato! Y al fin La capilla junta Se presenta En el estrado Compuesta De los siguientes Diestrísimos Operarios Los tiples Eran dos grillos Rana y cigarra Contraltos Dos tábanos Los tenores El cerdo Y el burro Bajos Con qué agradable Cadencia Con qué acento Delicado La música Sonaría No es menester Ponderarlo Baste decir Que los más Las orejas Se taparon Y Por respeto Al león Disimularon El chasco La rana Por los semblantes Bien conocido Sin embargo Que habían de ser Muy pocas Las palmadas Y los bravos Saliose Del corro Y dijo ¿Cómo Desentona El asno? Este replicó Los tiples Sí Que están Desentonados ¿Quién Lo echa Todo a perder? Añadió Un grillo Chillando Es el cerdo Poco a poco Respondió Luego El marrano Nadie Desafina Más Que la cigarra Contralto Tenga modo Y hablé bien Saltó la cigarra Es falso Es falso Esos Tábanos Tenores Son los autores Del daño Cortó el león La disputa Diciendo Grandes Bellacos Antes de empezar La solfa No la estabais Celebrando Cada uno Para sí Pretendía Los aplausos Como que se debería Todo el acierto A su canto Más viendo Ya que el concierto Es un infierno Abriviado Nadie quiere Parte en él Y a los otros Hace cargos Jamás volváis A poneros En mi presencia Mudaos Que si otra vez Me cantáis Tengo de hacer Un estrago Así Permitiera El cielo Que sucediera Otro tanto Cuando Trabajando A escote Tres escritores O cuatro Cada cual Quiere la gloria Si es bueno El libro O mediano Y los compañeros Tienen la culpa Si sale malo Fin de la fábula Cuarenta y tres Fábula cuarenta y cuatro De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Librebox Está en el dominio público La espada Y el asador Contra dos especies De malos traductores Sirvió en muchos combates Una espada Tersa Fina Cortante Bien templada La más famosa Que salió de mano De insigne fabricante Toledano Fue pasando A poder De varios dueños Y airosos Los sacó De mil empeños Vendióse En almonedas Diferentes Hasta que Por extraños accidentes Vino En fin A parar Quien lo diría A un oscuro rincón De una hostería Donde Cual mueble Inútil Arrimada Se tomaba De orín Una criada Por mandado De su amo El posadero Que debía De ser Gran majadero Se la llevó Una vez A la cocina Atravesó Con ella Una gallina Y Eteme un asador Hecho y derecho Lo que una espada Fue de honra Y provecho Mientras esto Pasaba En la posada En la corte En la corte Comprar Quiso Una espada Cierto Recién Llegado Forastero Transformado De payo En caballero El espadero Viendo Que al presente Es la espada Un adorno Solamente Y que pasa Y que pasa Por buena Cualquier hoja Siendo De moda El puño Que se escoja Díjole Que volviese Al otro día Un asador Que en su cocina Había Luego Desbasta Afila Y acicala Y por espada De Tomás De Ayala Al pobre Forastero Que no entiende De semejantes Compras Se le vende Siendo tan Picarón El espadero Como fue Mentecato El posadero Mas De igual Ignorancia O picardía Nuestra nación Quejarse No podría Contra los Traductores De dos clases Que infestada La tienen Con sus frases Unos Traducen Obras celebradas Y en asadores Vuelven Las espadas Otros Hay que traducen Las peores Y venden Por espadas Asadores Fin De la fábula Cuarenta y cuatro Fábula Cuarenta y cinco De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público Los Cuatro Lisiados Las obras Que un Particular Puede Desempeñar Por sí Solo No merecen Se emplee En ellas El trabajo De muchos Hombres Un Mudo A Nativitate Y más Sordo Que una Tapia Vino A tratar Con un Ciego Cosas De poca Importancia Hablaba El ciego Por señas Que para El mudo Eran Claras Más Más Hízole Otras El mudo Y él A oscura Se quedaba En este apuro Trajeron Para que los Ayudara A un camarada De entrambos Que era manco Por desgracia Este Las señas Del mudo Trasladaba Con palabras Y por aquel Medio El ciego Del negocio Se enteraba Por último Resultó De conferencia Tan rara Que era preciso Escribir Sobre el asunto Una carta Compañeros Saltó El manco Mi auxilio A tanto No alcanza Pero a escribirla Vendrá El domine Si le llaman Que ha de venir Dijo el ciego Si es cojo Que apenas anda Vamos Será menester Ir a buscarle A su casa Así lo hicieron Y al fin El cojo Escribe la carta Díctanla El ciego Y el manco Y el mudo Parte a llevarla Para el consabido Asunto Con dos personas Sobraba Mas como eran ellas Tales Cuatro fueron necesarias Y a no ser Porque a tan poco Que en un lugar De la alcarria Acaeció esta aventura Testigos más De cien almas Bien pudiera Sospecharse Que estaba Adrede invitada Por alguno Que con ella Quiso pintar Lo que pasa Cuando Juntándose muchos En pandilla literaria Tienen que trabajar Todos Para una gran Patarata Fin de la fábula Cuarenta y cinco Fábula cuarenta y seis De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Livrebox Está en el dominio público El pollo Y los dos gallos No ha de considerarse En un autor La edad Sino el talento Un gallo Presumido De luchador valiente Y un pollo Algo crecido No sé por qué Accidente Tuvieron sus palabras De manera que Armaron una breve Pelotera Dióse el pollo Tal maña Que sacudió A mi gallo Lindamente Quedando ya Por suya La campaña Y el vencido Y el vencido Sultán de aquel Serrallo Dijo Cuando el contrario No lo oía Eh Con el tiempo No será mal gallo El pobrecillo Es mozo todavía Jamás volvió A meterse Con el pollo Mas en otra ocasión Por cierto embrollo Teniendo un choque Con un gallo Anciano Guerrero veterano Apenas le quedó Pluma ni cresta Y dijo Al retirarse De la fiesta Si no mirara Que es un pobre viejo Pero chochea Y por piedad Le dejo Quien se meta En contienda Verbigracia De asunto literario A los años No atienda Si no a la habilidad De su adversario Fin de la fábula Cuarenta y seis Fábula cuarenta y siete De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De Liverbox Está en el dominio público La urraca Y la mona El verdadero caudal De erudición No consiste En hacinar Muchas noticias Sino en recoger Con elección Las útiles Y necesarias A una mona Muy taimada Dijo un día Cierta urraca Si vinieras Si vinieras a mi estancia Cuántas cosas Medio peines Y una vaina Y una vaina de tijeras Y una vaina de tijeras Una gasa Un mal cabo De navaja Tres clavijas De guitarra Y otras muchas Sarandajas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dijo Vaya hermana No me envidia No se pasma A fe que otra De mi casta En riqueza No me iguala Nuestra mona La miraba Con un gesto De bellaca Y al fin dijo Patarata Has juntado Lindas maulas Aquí tienes Quien te gana Porque es útil Lo que guarda Si no Mira mis quijadas Bajo de ellas Camarada Hay dos buches O papadas Que se encogen Y se ensanchan Como aquello Que me basta Y el sobrante Guardo en ambas Para cuando me haga falta Tú Amontonas Mentecata Trapos viejos Y moralla Mas yo Nueces Avellanas Dulces Carne Y otras cuantas Provisiones Necesarias Y esta mona Redomada Habló solo Con la urraca Me parece Que más habla Con algunos Que hacen gala De confusas Micelañas Y fárragos Sin substancia Fin de la fábula 47 Fábula 48 De Fábulas Literarias De Tomás De Tomás De Iriarte Esta grabación De Libribox Está en el dominio Público El ruiseñor Y el gorrión Nadie crea saber Tanto Que no tenga Más que aprender Siguiendo el son Del organillo Un día Tomaba el ruiseñor Lección de canto Y a la jaula Llegándose Entre tanto El gorrión Parlero Así decía Cuánto me maravillo De ver Que de ese modo Un pájaro Tan diestro A un discípulo Tiene por maestro Porque al fin Lo que sabe El organillo A ti Lo debe Todo A pesar de eso El ruiseñor Replica Si él aprendió De mí Yo de él Aprendo A imitar Mis caprichos Él se aplica Yo los voy Corrigiendo Con arreglarme El arte Que él enseña Y así pronto Verás Lo que adelanta Un ruiseñor Que con escuela Canta De aprender Se desdeña El literato Grave Pues más debe Estudiar El que más sabe Fábula Cuarenta y Ocho Fábula Cuarenta y Nueve De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público El jardinero Y su amo La perfección De una obra Consiste En la unión De lo útil Y de lo agradable En un jardín De flores Había una gran fuente Cuyo piloto Servía De estanque A carpas Tencas Y otros peces Únicamente Al riego El jardinero Atiende De modo Que entre tanto Los peces Agua en que Vivir No tienen Viendo Tal desgobierno Su amo Le reprende Pues aunque Quiere flores Regalarse Con peces También quiere Y el rudo Jardinero Tan puntual Le obedece Que las plantas No riega Para que el agua Del pilón No merme Al cabo De algún tiempo El amo Al jardín Vuelve Haya secas Las flores Y amostazado Dice De esta suerte Hombre No riegues Tanto Que me quedes Sin peces No cuides Tanto De ellos Que sin flores Gran bárbaro Me dejes La máxima Estrillada La máxima estrellada Mas repetir Se debe Si al pleno Acierto Aspiras Une la utilidad Con el deleite Fin de la Fábula 49 Fábula 50 Fábula 50 De fábulas literarias De Tomás Didiarte Esta grabación LibriVox Está en el dominio público Los dos tordos No sean de apreciar Los libros Por su bulto Ni por su tamaño Persuadía Un tordo abuelo Lleno de años Y prudencia A un tordo Su niete Zuelo Mozo De poca experiencia A que Acelerando el vuelo Viniese con preferencia Hacia una poblada viña Hiciese allí Su rapiña Esa viña Donde está Le pregunta Al mozalbete Y que fruto Es el que da Hoy te espero Un gran banquete Dice el viejo Ven acá Aprende a vivir Pobrete Y no bien lo dijo Cuando las uvas Le fue enseñando Al verla Saltó el rapaz ¿Y esta es la fruta Lavada De un pájaro Tan sagaz? Que chica Que desmedrada Ea vaya Es incapaz Que eso pueda valer nada Yo tengo fruta mayor En una huerta Y mejor Veamos Dijo el anciano Aunque sé que más valdrá De mis uvas Solo un grano A la huerta llegan ya Y el joven Exclamó ufano Que fruta Que gorda está No tiene excelente traza Y que era Una calabaza Que un tórdena Que este engaño caiga No lo dificulto Pero es mucho más extraño Que un hombre tenido por culto Aprecie por el tamaño Los libros Y por el bulto Grande es Si es buena una obra Si es mala Toda ella sobra Fin de la fábula La materia De un escrito Es menester Que también Lo sea El modo De tratarla Cerca de una Encajera Vivía Un fabricante De galones Vecina ¿Quién creyera? Le dijo Que valiesen más doblones De tu encaje Tres varas Que diez De un galón de oro De dos caras De que a tu mercancía Esto es lo que ella respondió Al vecino Tanto exceda la mía Aunque en oro trabajas Y yo en lino No debes admirarte Pues Más que la materia Vale el arte Quien desprecie el estilo Y diga que a las cosas Solo atiende Advierta Que si el hilo Más que el noble metal Caro se vende También da la elegancia Su principal valor A la sustancia Fin de la fábula 51 Fábula 52 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Anusha Ayer Mumbai El cazador Y el hurón A los que se aprovechan De las noticias De otros Y tienen la ingratitud De no citarlos Cargado de conejos Y muerto de calor Una tarde de lejos A su casa Volvía un cazador Encontró en el camino Muy cerca del lugar A un amigo Y vecino Y su fortuna Le empezó A contar Me afane todo el día Le dijo ¿Pero qué? Si mejor cacería No la he logrado Ni la lograré Desde por la mañana Haciendo hocico Sacando por la red Dijo a su amo Suplico dos palabritas Con perdón De usted Vaya ¿Cuál de nosotros Fue el que más Trabajo? ¿Esos gazapos? ¿O otros Quien se los ha cazado Si no yo? Patrón ¿Tan poco valgo Que me tratan así? Me parece que En algo bien Se pudiera hacer Mención de mí Cualquiera pensaría Que este aviso moral Seguramente haría Al cazador Gran fuerza Pues no hay tal Se quedó tan sereno Como ingrato Escritor Que del auxilio Ajeno Se aprovecha Y no cita Al bienhechor Fin de la fábula 52 Fábula 53 De fábulas literarias De Tomás de Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Anusha Ayer Mumbai El gallo El cerdo Y el cordero Suelen ciertos Autores Sentar Como principios Infalibles Del arte Aquello mismo Que ellos Practican Había en un corral Un gallinero En este gallinero Un gallo Había Y detrás del corral En un chiquero Un marrano Gordísimo Yacia Y tem más Se criaba allí Un cordero Todos ellos En buena compañía Y ¿Quién ignora Que estos animales Juntos suelen Vivir en los corrales? Pues Con perdón De ustedes El cochino Dijo un día Al cordero Que agradable Que feliz Que pacífico Destino Es el poder Dormir Que saludable Yo te aseguro Como soy Gorrino Que no hay En esta vida Miserable Gusto Como tenderse A la bartola Roncar bien Y dejar Rodar La bola El gallo Por su parte Al tal cordero Dijo En otra ocasión Mira Inocente Para estar sano Para andar Ligero Es menester Dormir Muy Parcamente El madrugar En julio U en febrero Con estrellas Es método Prudente Porque el sueño Entorpece Los sentidos Deja Los cuerpos Flojos Y abatidos Confuso Ambos dictámenes Coteja El simple Corderillo Y no adivina Que lo que Cada uno Le aconseja No es más Que aquello mismo A que se inclina Acá Entre los autores Ya es muy vieja La trampa De sentar Como doctrina Y gran regla A la cual Nos sujetamos Lo que En nuestros Escritos Practicamos Fin de la Fábula 53 Fábula 54 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público Grabado por Anusha Ayer Mumbai El pedernal Y el Eslabón La naturaleza Y el arte Han de ayudarse Recíprocamente Al eslabón De cruel Trató El pedernal Un día Porque a menudo Le hería Para sacar Chispas De él Riniendo Este Con aquel Al separarse Los dos Quedaos Dijo Con Dios ¿Valéis Vos Algo Sin Mí? Y el Otro Responde Sí Lo que Sin Mí Valéis Vos Este Ejemplo Material Todo Escritor Consideré Que Al largo Estudio No Uniere Al Talento Natural Ni Da Lumbre El Pedernal Sin Auxilio De Eslabón Ni Hay Buena Disposición Que Luzca Faltando El Arte Si Obra Cada Cual Aparte Ambos Inutiles Son Fin De la Fábula 54 Fábula 55 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrebox Está En El Dominio Público El Juez Y El Bandolero La Costumbre Inverterada No Debe Autorizar Lo Que La Razón Condena Prendieron Por Fortuna A Un Bandolero A Tiempo Cabalmente Que De Vida Y Dinero Estaba Despojando A Un Inocente Hizo Le Cargo El Juez De Su Delito Y Él Respondió Señor Desde Chiquito Fui Gato Algo Feliz En Raterías Luego Hebillas Relojes Capas Cajas Espadines Robé Y Otras Alajas Después Ya Entrado En Días Escalé Casas Y Hoy Entre Asesinos Soy Salteador Famoso De Caminos Con Que Vues Señoría No Se Espante De Que Yo Robe Y Mate A Un Caminante Porque Este Y Otros Daños Los He Estado Yo Haciendo Cuarenta Años Al Bandolero Culpan Pues Por Ventura Dan Mejor Salida A Los Que Cuando Disculpan En Las Letras Su Error O Su Mal Gusto Alegan La Costumbre Envejecida Contra El Dictamen Racional Y Justo Fin De La Fábula 55 Fábula 56 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrebox Está En El Dominio Público La Criada Y La Escoba Hay Correctores De Obras Ajenas Que Añaden Más Errores De Los Que Corrigen Cierta Criada La Casa Barría Con Una Escoba Muy Puerca Y Muy Vieja Reñego Yo De La Escoba Decía Con Su Basura Y Pedazos Que Deja Por Donde Pasa Aún Más Ensucia Que Limpia La Casa Los Remendones Que Escritos Ajenos Corregir Piensan Acaso De Errores Suelen Dejarlos Diez Veces Más Llenos Mas No Haya Miedo Que De Estos Señores Diga Yo Nada Que Se Lo Diga Por Mil La Criada Fin De La Fábula 56 Fábula 57 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Liverbox Está En El Dominio Público El Naturalista Y Las Lagartijas A Ciertos Libros Se Les Hace Demasiado Favor En Criticarlos Vio En Una Huerta Dos Lagartijas Cierto Curioso Naturalista Cógelas Ambas Y A Toda Prisa Quiere Hacer De Ellas Anatomía Ya Me Ha Pillado La Más Rolliza Miembro Por Miembro Llame La Trincha El Microscopio Luego Le Aplica Patas Y Cola Pellejo Y Tripas Ojos Y Cuello Lomo Y Barriga Todo Lo Aparta Y Lo Examina Toma La Pluma De Nuevo Mira Escribe Un Poco Recapacita Sus Mamotretos Después Registra Vuelve A La Propia Carnicería Varios Curiosos De Su Pandilla Entran A Verle Dales Noticia De Lo Que Observa Unos Se Admiran Otros Preguntan Otros Cabilan Finalizada La Anatomía Cansóse El Sabio De Lagartija Soltó La Otra Que Estaba Viva Ella Se Vuelve A Sus Rendijas En Donde Hablando Con Sus Vecinas Todo Suceso Les Participa No Hay Que Dudarlo No Las Decía Con Estos Ojos Lo Vi Yo Misma Se Ha Estado El Hombre Todito Un Día Mirando El Cuerpo De Nuestra Amiga Y Hay Quien Nos Trate De Sabandijas Cómo Se Sufre Tal Injusticia Cuando Tenemos Cosas Tan Dignas De Contemplarse Y Andar Escritas No Hay Que Abatirse Noble Cuadrilla Valemos Mucho Por Más Que Digan Y Querrán Luego Que No Se Engrían Ciertos Autores De Obras Inicuas Los Honra Mucho Quien Los Critica No Seriamente Muy Por Encima Deben Notarse Sus Tonterías Que Hacer Gran Caso De Lagartijas Es Dar Motivo De Que Repitan Valemos Mucho Por Más Que Digan Fin De La Fábula 57 Fábula 58 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Librebox Está En El Dominio Público La Discordia De Los Relojes Los Que Piensan Que Con Citar Una Autoridad Buena O Mala Quedan Disculpados De Cualquier Hierro No Advierten Que La Verdad No Puede Ser Más De Una Aunque Las Opiniones Sean Muchas Convidados Estaban A Un Banquete Diferentes Amigos Y Uno De Ellos Que Faltando A La Hora Señalada Llegó Después De Todos Pretendía Disculpar Su Tardanza Que Disculpa Nos Podrás Alegar Le Replicaron El Sacó Su Reloj Mostró Le Y Dijo No Ven Ustedes Como Vengo A Tiempo Las Dos En Punto Son Que Disparate Le Respondieron Tu Reloj Cuartos De Hora Pero Amigos Exclamaba El Tardío Convidado ¿Qué Más Puedo Yo Hacer Que Dar El Texto Aquí Está Mi Reloj Note El Curioso Que Era Este Señor Mío Como Algunos Que Un Absurdo Cometen Y Se Excusan Con La Primera Autoridad Que Encuentran Pues Como Iba Diciendo De Mi Cuento Todos Los Circunstantes Empezaron A Otro Las Dos Y Veinte Y Seis Minutos Este Catorce Más Aquel Diez Menos No Hubo Dos Que Conformes Estuvieran En Fin Todo Era Dudas Y Cuestiones Pero A La Astronomía Cabalmente Era El Amo De Casa Aficionado Y Consultando Luego Su Infalible Arreglado A Una Exacta Meridiana Halló Que Eran Las Tres Y Dos Minutos Con Lo Cual Puso Fin A La Contienda Y Concluyó Diciendo Caballeros Si Contra La Verdad Piensan Que Vale Citar Autoridades Y Opiniones Para Todo Las Hay Mas Por Fortuna Ellas Pueden Ser Muchas Y Ella Es Una Fin De La Fábula 58 Fábula 59 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrebox Está En El Dominio Público El Topo Y Otros Animales Nadie Confiesa Su Ignorancia Por Más Patente Que Ella Sea Ciertos Animalitos Todos De Cuatro Pies A La Gallina Siega Jugaban Una Vez Un Perrillo Una Zorra Y Un Ratón Que Son Tres Una Ardilla Una Liebre Y Un Mono Que Son Seis Este A Todos Vendaba Los Ojos Como Que Es El Que Mejor Se Sabe De Las Manos Valer Oyó Un Topo La Buya Y Dijo Pues Pardiez Que Voy Allá Y Enruedame He De Meter También Pidió Que Le Admitiesen Y El Mono Muy Cortés Se Lo Otorgó Sin Duda Para Hacer Burla De Él El Topo A Cada Paso Daba Veinte Traspiés Porque Tiene Los Ojos Cubiertos De Una Piel Y A La Primera Vuelta Como Era De Creer Facilísimamente Pillan A Su Merced De Ser Gallina Siega Le Tocaba A La Vez Y Quién Mejor Podía Hacer Este Papel Pero Él Con Disimulo Por El Bien Parecer Dijo Al Mono ¿Qué Hacemos? Vaya Me Venda Usted Si El Que Es Ciego Y Lo Sabe Aparenta Que Ve Quién Sabe Que Es Idiota Confesará Que Lo Es Fin De La Fábula 59 Fábula 60 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Liverbox Está En El Dominio Público El Volatín Y Su Maestro En Ninguna Facultad Puede Adelantar El Que No Se Sujeta A Principios Mientras De Un Volatín Bastante Diestro Un Principiante Mosalvillo Toma Lecciones De Bailar En La Maroma Le Dice Vea Usted Señor Maestro Cuánto Me Estorba Y Canza Este Gran Palo Que Llamamos Chorizo O Contrapeso Cargar Con Un Garrote Largo Y Grueso Es Lo Que Nuestro Oficio Hayo Yo Malo A Qué Fin Quiere Usted Que Me Sujete Si No Me Faltan Fuerzas Ni Soltura Por Ejemplo Este Paso Esta Postura No La Haré Yo Mejor Sin El Soquete Tenga Usted Cuenta No Es Difícil Nada Así Decía Y Suelta El Contrapeso El Equilibrio Pierde Adiós Qué Es Eso Qué Ha De Ser Una Buena Costalada Lo Que Es Auxilio Juzgas Embarazo Incauto Joven El Maestro Dijo Huyes Del Arte Y Método Pues Hijo No Ha De Ser Este El Último Porrazo Fin De La Fábula 60 Fábula 61 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Liverbox Está En El Dominio Público El Sapo Y El Mochuelo Hay Pocos Que Den Sus Obras A Luz Con Aquella Desconfianza Y Temor Que Debe Tener Todo Escritor Sensato Escondido En El Tronco De Un Árbol Estaba Un Mochuelo Y Pasándono Lejos Un Sapo Le Vio Medio Cuerpo Ah De Arriba Señor Solitario Dijo El Tal Escuarzo Saque Usted La Cabeza Y Veamos Si Es Bonito O Feo No Presumo De Mozo Gallardo Respondió El De Adentro Y Aún Por Eso A Salir A Lo Claro Apenas Me Atrevo Pero Usted Que De Día Su Garbo Nos Viene Luciendo No Estuviera Mejor Agachado En Otro Agujero Oh Que Pocos Autores Tomamos Este Buen Consejo Siempre Damos A Luz Aunque Malo Cuanto Componemos Y Tal Vez Fuera Bien Sepultarlo Pero Hay Fin De La Fábula 61 Fábula 62 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrybox Está En El Dominio Público El Burro Del Aceitero A Los Que Juntan Muchos Libros Y Ninguno Leen En Cierta Ocasión Un Cuero Lleno De Aceite Llevaba Un Borrico Que Ayudaba En Su Oficio A Un Aceitero A Paso Un Poco Ligero De Noche En Su Cuadra Entraba Y De Una Puerta En La Aldaba Se Dio El Golpazo Más Fiero Ay Clamó No Es Cosa Dura Que Tanto Aceite Acarrere Y Tenga La Cuadra Obscura Me Temo Que Se Mosquee De Este Cuento Quien Procura Juntar Libros Que No Lee Se Mosquea Bien Está Pero Este Tal Por Ventura Mis Fábulas Leerá Fin De La Fábula 62 Fábula 63 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrebox Está En El Dominio Público La Contienda De Los Mosquitos Es Igualmente Injusta La Preocupación Exclusiva A Favor De La Literatura Antigua O A Favor De La Moderna Diabólica Refriega Dentro De Infinitos Bebedores Mosquitos Pero Extraño Una Cosa Que El Buen Villaviciosa No Hiciese En Su Mosquea Mención De Esta Pelea Era El Caso Que Muchos Expertos Y Machuchos Con Tesón Defendían Que Ya No Se Cogían Aquellos Vinos Puros Generosos Maduros Gustosos Y Fragantes Que Se Cogían Antes En Sentir De Otros Varios A Esta Opinión Contrarios Los Vinos Excelentes Eran Los Más Recientes Y Del Opuesto Bando Se Burlaban Culpando Tales Ponderaciones Como Declamaciones De Apasionados Jueces Amigos De Vejeces Al Agudo Zumbido De Uno Y Otro Partido Se Hundía La Bodega Cuando Éte Me Que Llega Un Anciano Mosquito Catador Muy Perito Y Dice Echando Un Taco Por Vida Del Dios Baco Entre Ellos Ya Se Sabe Que Es Juramento Grave Donde Yo Estoy Ninguno Dará Más Oportuno Ni Más Fundado Voto Cese Decatarle Distinguirle Y Juzgarle Puedo Poner Escuela De Jerez A Tudela De Málaga A Peralta De Canarias A Malta De Oporto A Valdepeñas Sabed Por Estas Señas Que Es Un Grande Satino Pensar Que Todo Vino Que Desde Su Cosecha Cuenta Larga La Fecha Fue Siempre Aventajado Con El Tiempo Ha Ganado En Bondad No Lo Niego Pero Si Él Desde Luego Mal Vino Hubiera Sido Ya Se Hubiera Torcido Y Al Fin También Había Lo Mismo Que En El Día En Los Siglos Pasados Vinos A Vinagrados Al Contrario Yo Pruebo A Vezes Vino Nuevo Que Apostarlas Pudiera Al Mejor De Otra Era Y Si Muchos Agostos Pasan Por Ciertos Mostos De Los Que Hoy Se Reprueban Puede Ser Que Los Beban Por Vinos Exquisitos Los Futuros Mosquitos Basta Ya Dependencia Y Por Final Sentencia El Mal Vino Condeno Le Chupo Cuando Es Bueno Y Jamás Averiguo Si Es Moderno O Antiguo Mil Doctos Importunos Por Lo Antiguo Los Unos Otros Por Lo Moderno Sigan Litigio Eterno Mi Texto Favorito Será Siempre El Mosquito Fin De La Fábula 63 Fábula 64 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación Delivery Box Está En El Dominio Público La Rana Y La Gallina Al Que Trabaja Algo Puede Disimularse Le Que Lo Pregone El Que Nada Hace Debe Callar Desde Su Charco Una Parlera Rana Oyó Cacariara Una Gallina Vaya Le Dijo No Creyera Hermana Que Fueras Tan Incómoda Vecina Y Con Toda Esa Buya Que Hay De Nuevo Nada Sino Anunciar Que Pongo Un Huevo Un Huevo Solo Y Alborotas Tanto Un Huevo Solo Si Señora Mía Te Espantas De Eso Cuando No Me Espanto De Oírte Como Grasnas Noche Y Día Yo Porque Sirvo De Algo Lo Publico Tú Que De Nada Sirves Calle Al Pico Fin De La Fábula 64 Fábula 65 Fábula 65 Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Livrebox Está En El Dominio Público El Escarabajo Lo Delicado Y Ameno De Las Buenas Letras No Agrada A Los Que Se Entregan Al Estudio De Una Erudición Pesada Y De Mal Gusto Tengo Para Una Fábula Un Asunto Que Pudiera Muy Bien Pero Algún Día Suele No Estar La Musa Muy En Punto Esto Es Lo Que Hoy Me Pasa Con La Mía Y Regalo El Asunto A Quien Tuviere Más Despierta Que Yo La Fantasía Porque Esto De Hacer Fábulas Requiere Que Se Oculte En Los Versos El Trabajo Lo Lo No Sale Siempre Que Uno Quiere Será Pues Un Pequeño Escarabajo El Héroe De La Fábula Dichosa Porque Conviene Un Héroe Vil Y Bajo De Este Insecto Refieren Una Cosa Que Comiendo Cualquier Porquería Nunca Pica Las Hojas De La Rosa Aquí El Autor Con Toda Su Energía Irá Explicando Como Dios Le Ayude Aquella Extraordinaria Antipatía La Mollera Es Preciso Que Le Sude Para Insertar Después Una Advertencia Con Que Entendamos A Lo Que Esto Alude Y Según Le Dictare Su Prudencia Echará Circunloquios Y Primores Con Tal Que Diga En La Final Sentencia Que Así Como La Reina De Las Flores Al Sucio Escarabajo Desagrada Así También A Góticos Doctores Toda Invención Amena Y Delicada Fin De La Fábulas 66 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Librebox Está En El Dominio Público El Ricote Erudito Descubrimiento útil Para Los Que Fundan Su Ciencia Únicamente En Saber Muchos Títulos De Libros Hubo Un Rico En Madrid Y Aún Dicen Que Era Más Necio Que Rico Cuya Casa Magnífica Adornaba Muebles Exquisitos Lástima Que En Vivienda Tan Preciosa Le Dijo Un Amigo Falta Una Librería Bello Adorno Útil Y Preciso Cierto Responde El Otro Que Esa Idea No Me Haya Ocurrido A Tiempo Estamos El Salón Del Norte A Este Fin Destino Que Venga El Evanista Y Haga Estantes Capaces Pulidos A Toda Costa Luego Trataremos De Comprar Los Libros Ya Tenemos Estantes Pues Ahora El Buen Hombre Dijo Echarme Yo A Buscar Doce Mil Tomos No Es Mal Ejercicio Perder 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 Chaveta Saldrán Caros Y Es Sobra De Un Siglo Pero No Era Mejor Ponerlos Todos De Cartón Fingidos Ya Se Ve Por Que No Para Estos Casos Tengo Un Pintorcillo Que Escriba Buenos Rótulos E Imite Pasta Y Pergamino Manos A La Labor Libros Curiosos Modernos Y Antiguos Mandó Pintar Y A Más De Los Impresos Varios Manuscritos El Bendito Señor Repasó Tanto Sus Tomos Postizos Que Aprendiendo Los Rótulos De Muchos Se Creyó Erudito Pues Que Más Quieren Los Que Solo Estudian Títulos De Libros Si Con Fingirlos De Cartón Pintado Les Sirven Lo Mismo Fin De La Fábula 66 Fábula 67 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Librebox Está En El Dominio Público La Víbora Y La Sanguijuela No Confundamos La Buena Crítica Con La Mala Aunque Las Dos Picamos Dijo Un Día La Víbora A La Simple Sanguijuela De Tu Boca Reparo Que Se Fía El Hombre Y De La Mía Se Recela La Chupona Responde Ya Querida Mas No Picamos De La Misma Suerte Yo Si Pico A Un Enfermo Le Doy Vida Tú Picando Al Más Sano Le Das Muerte Vaya Ahora De Paso Una Advertencia Muchos Censuran Si Lector Benigno Pero Afe Que Hay Bastante Diferencia De Un Censor Útil A Un Censor Maligno Fin De La Fábula 67 Fábula 68 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Liverbox Está En El Dominio Público El Ricacho Metido A Arquitecto Los Que Mezclan Voces Anticuadas Con Las De Buen Uso Para Acreditarse De Escribir Bien El Idioma Le Escriben Mal Y Se Hacen Ridículos Cierto Ricacho Labrando Una Casa De Arquitectura Moderna Y Mezquina Desenterró De Una Antigua Ruina Ya Un Capitel Ya Un Fragmento De Baza Aquí Un Adorno Y Allá Una Corniza Media Pilastra Y Alguna Repisa Oyó Decir Que Eran Restos Preciosos De Adornar Su Infeliz Edificio En Él Atrechos Los Fue Repartiendo Lindo Pegote Gracioso Remiendo Todos Se Ríen Del Tal Frontispicio Menos Un Kidam Que Tiene Un Lejos Como De Docto Y Es Tal Su Manía Que Desentierra Vocablos Añejos Para Amasarlos Con Otros Del Día Fin De La Fábula Sesenta Y Ocho Fábula Sesenta Y Nueve De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De Liverbox Está En El Dominio Público El Médico El Enfermo Y La Enfermedad Lo Que En Medicina Parece Ciencia Y Acierto Suele Ser Efecto De Pura Casualidad Batalla El Enfermo Con La Enfermedad Él Por No Morirse Y Ella Por Matar Su Vigor Apuran A Cual Puede Más Sin Haber Certeza De Quién Vencerá Un Corto De Vista En Extremo Tal Que Apenas Los Bultos Puede Divisar Con Un Palo Quiere Ponerlos En Paz Garrotazo Viene Garrotazo Va Si Tal Vez Sacude A La Enfermedad Se Acredita El Ciego Del Ince Sagaz Mas Si Por Desgracia Al Enfermo Da El Ciego No Es Menos Que Un Topo Brutal Quién Sabe Cual Fuera Más Temeridad Dejarlos Matarse O Ir A Meter Paz Antes Que Te Dejes Sangrar O Purgar Esta Es Fabulilla Muy Medicinal Fin De La Fábula 69 Fábula 70 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter Punto Com Barra L A M Voz El Canario Y El Grajo El Que Para Desacreditar A Otros Recurre A Medios Injustos Suele Desacreditar A Si Propio Hubo Un Canario Que Habiéndose Esmerado En Adelantar Su Canto Logró Divertir Con Él A Varios Aficionados Y Empezó A Tener Aplauso Un Ruiseñor Extranjero Generalmente Acreditado Hizo Particulares Elogios De Él Animándole Con Su Aprobación Lo Que El Canario Ganó Así Con Este Favorable Voto Como Con Lo Que Procuró Estudiar Para Hacerse Digno De Él Excitó La Envidia De Algunos Pájaros Entre Estos Había Unos Que También Cantaban Bien O Mal Y Justamente Por ello Le Perseguían Otros Nada Cantaban Y Por Lo Mismo Le Cobraron Odio Al Fin Un Grajo Que No Podía Lucir Por Si Quiso Hacerse Famoso Con Empezar A Chillar Públicamente Entre Las Aves Contra De La Pluma La Tierra En Que Había Nacido Etc Acusándole Sin Pruebas De Cosas Que Nada Tenían Que Ver Con Lo Bueno O Malo De Su Canto Hubo Algunos Pájaros De Mala Intención Que Aprobaron Y Siguieron Lo Que Dijo El Grajo Empeñose Este En Demostrar A Todos Que El Que Habían Tenido Hasta Entonces Por Un Canario Diestro En El Canto No Era Sino Un Borrico Y Que Lo Que En El Había Pasado Por Verdadera Música Era En La Realidad Un Continuado Rebuzno Cosa Rara Decían Algunos El Canario Rebuzna El Canario Es Un Borrico Extendióse Entre Los Animales La Fama De Tan Nueva Maravilla Y Vinieron A Ver Cómo Un Canario Se Había Vuelto Burro El Canario Aburrido No Quería Ya Cantar Hasta Que El Águila Reina De Las Aves Le Mandó Que Cantase Para Ver Si En Efecto Rebuznaba O No Porque Si Acaso Era Verdad Que Rebuznaba Quería Excluirle Del Número De Sus Vasallos Los Pájaros Abrió El Pico El Canario Y Cantó A gusto De La Mayor Parte De Los Circunstantes Entonces El Águila Indignada De La Calumnia Que Había Levantado El Grajo Suplicó A Su Señor El Dios Júpiter Que Le Castigase Condescendió El Dios Y Dijo Al Águila Que Mandase Cantar Al Grajo Pero Cuando Este Quiso Echar La Voz Empezó Por Soberana Permisión A Rebuznar Horrorosamente Rieronse Todos Los Animales Si Dijeron Con Razón Se Ha Vuelto Asno El Que Quiso Hacer Asno Al Canario Fin De La Fábula 70 Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter.com Barra L A M Voz Fábula 71 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter.com Barra L A M Voz El Guacamayo Y El Topo Por Lo General Pocas Veces Aprueban Los Autores Las Obras De Los Otros Por Buenas Que Sean Pero Lo Hacen Los Inteligentes Que No Escriben Mirándose Al Soslayo Las Alas Y La Cola Un Guacamayo Presumido Exclamó Por Vida Mía Que Aun El Topo Con Todo Que Es Guacamayos Por Ventura No Te Concederán Esa Hermosura El Favorable Juicio Se Ha De Esperar Más Bien De Un Hombre Lego Que De Un Hombre Capaz Si Es Del Oficio Fin De La Fábula 71 Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter.com Barra L A M Voz Fábula 72 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter.com Barra L A M Voz El Canario Y Otros Animales Hay Muchas Obras Excelentes Que Se Miran Con La Mayor Indiferencia De Su Jaula Un Día Se Escapó Un Canario Que Fama Tenía Por Su Canto Vario Con Que Regocijo Me Andaré Viajando Y Haré Alarde Dijo De Mi Acento Blando Vuela Con Soltura Por Bosques Y Prados Y El Caudal Apura De Dulces Trinados Mas Hay Aunque Inventa El Más Suave Paso No Encuentra Viviente Que De Él Haga Caso Una Mariposa Le Dice Burlando Yo De Rosa En Rosa Dando Vuelta Sando Serás Ciertamente Un Músico Tracio Pero Busca Ollente Que Esté Más Tanto A Todos Agrade Pero Yo Entretanto Esto Es Lo Primero Me Voy Acercando Hacia Un Gallinero Que Me Está Esperando Yo Dijo Un Palomo Ando Enamorado Y Así El Vuelo Tomo Hasta Que El Tejado A Mi Palomita Es Ya Necesario Hacer Mi Visita Perdón El Canario Gorjeando Estuvo El Músico Grato Más Apenas Hubo Quien Le Oyese Un Fábula 73 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter Punto Com Barra L A M Voz El Mono Y El Elefante Muchos Autores Celebran Solamente Sus Propias Obras Y Las De Sus Amigos O Condiscípulos A Un Congreso De Varios Animales Con Toda Seriedad El Mono Expuso Que A Imitación Del Uso Establecido Entre Hombres Racionales Era Vergüenza No Tener Historia Que Al Referir Su Origen Y Sus Hechos Instruirlos Pudiese Y Darles Gloria Quedando Satisfechos De Le Asistiese Puntualmente Con Una Asignación Correspondiente Además De Los Gastos De Escritorio Pide Al Ganso Una Pluma Al Nuevo Autor Emprende Su Faena Y Desde Luego En Escribir Se Estrena Una Histórica Suma Que Solo Contenía Los Anales Suyos Y De Los Monos Compañeros Mas Pasando Después Años Enteros Nada Habló De Los Otros Animales Que Esperaron En Vano Volver A ver Más Letra De Su Mano El Elefante Como sabio Un día Por tan Grave Omisión Cargos Le Hacía Y Respondió Le El Mono No Te Espantes Pues Aun En Esto A Muchos Hombres Copio Obras Prometo Al Público Importantes Y Al Fin No Escribo Más Que De Mi Propio Fin De La Fábula 73 Grabado Por Luis Alberto Martín Twitter.com Barra LAM Voz Fábula 74 De Fábulas Literarias De Tomás De Iriarte Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público Grabado Por Judith Weidman Buenos Aires El Río Tajo Una Fuente Y Un Arroyo Los Escritores Sensatos Aunque Se Digan Desatinos De Sus Obras Continúan Trabajando En Tu Presencia Venerable Río Al Tajo De Este Modo Habló Una Fuente De Un Poeta Me Quejo Amargamente Porque Ha Dicho Y No Hay Tal Que Yo Me Río Un Arroyo Añadió Sí Padre Mío Es Una Furia Lo Que Ese Hombre Miente Yo Voy A Mi Camino No Censuro Y Con Todo Ha Fingido Que Y Mundo Tajo Y Mundo Dicen Que Tajo Luego Así Las Respondió Con Gran Sosiego No Tengo Yo También Oro En Mi Arena Pues Qué De Los Poetas Os Espantan Los Falsos Testimonios No Depend Mayores entre sí se los levantan. Reíd y murmurad. Enhorabuena. Fin de la fábula. Fábulas 75 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibreVox está en el domino público. El caracol y los galápagos. Fábula 75. El caracol y los galápagos. Aunque se reúnen varios sujetos para escribir una obra, si carecen de ciencia, tan despreciable saldrá como si la hubiese escrito un ignorante solo. Aunque no es bueno el todo, sino lo son las partes, y vale poco el cuerpo en que cada individuo poco vale. Muchos qué obras no estiman de los particulares. Si éstos las hacen juntos, con respeto las miran al instante. Un caracol terrestre, al caer de la tarde, salió a tomar el fresco. Ya un galápago vio que iba de viaje. No se apresure, hermano, le dijo por burlarse, del paso que llevaba, anadiendo otras bullas bien picantes. Diez galápagos juntos topó más adelante, que de un pequeño charco pasaban a buscar otro más grande. Y el caracol entonces, a cuadrilla tan grave, dejó libre el camino, diciendo únicamente, ustedes pasen. Al galápago solo tuvo por despreciable, pero a los diez unidos tuvo como a personas de carácter. Fin de la fábula setenta y cinco Fábula setenta y seis de fábulas literarias de Tomás de Iriarte Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Judith Weidman, Buenos Aires. La verruga, el lobo anillo y la corcova. De las obras de un mal poeta, la más reducida es la menos perjudicial. Cierto poeta, que por oficio era de aquellos cuyos caprichos, antes que puedan ponerse en limpio ya en los teatros son aplaudidos, trágicos dramas, comedias hizo. Varios zainetes de igual estilo. Aunque pagado de sus escritos, pidió, no obstante, a un docto amigo que le dijera sin artificio cuál de su aprecio era más digno. Él le responde, Yo más me inclino a los zainetes. ¿Por qué motivo? Tenga paciencia. Voy a decirlo. Oígame un cuento, nada prolijo. Una verruga, un lobo anillo y una corcova, miren qué trío, dice que tenían cierto litigio sobre cuál de ellos era más lindo. Doña Joroba, por lo crecido, la primacía llevarse quiso. Quiso, porque era don lobo anillo proporcionado, ser más pulido. Mas la verruga pidió lo mismo, porque su gracia funda en lo chico. Esta contienda oyó un perito. Diole gran risa y al punto dijo, Vaya verruga, ¿qué hablas con juicio? ¿Sois todos tres a la verdad tan buenos? ¿Qué bien puedes decir del mal? El menos. Fin de la fábula.